La primera película de la semana es Caminando entre tumbas. Liam Neeson es Muskader, un ex policía de Nueva York que ahora trabaja como detective privado sin licencia que opera fuera de la ley. Cuando acepta regañadientes ayudar a un traficante de heroína, atrapar a los ayudantes que secuestraron y luego asesinaron brutalmente a su esposa, descubre que no es la primera vez que estos hombres cometen este tipo de crímenes aberrantes, ni será la última. Borrando los límites entre lo que está bien y lo que está mal, Skader se apresura a rastrear a los asesinos entre por los callejones de la ciudad antes de la que vuelvan a matar. Va en Grupo Cinegido, Señeri Rivera, Laicinimas21, Alfabeta, Costurbani, Punta Shopping, Movie Montevideo, Punta Carreta, Porto Donnie, Nuevo Centro Shopping, Style Life Cinema de Colonia. Y si te parece, empezamos con Caminando entre tumbas, que viendo el trailer pinta como otra entrega de TREAD TAKEN y por más que mucho de eso, como que la cosa está adaptada más acorde a la edad que tiene Liam Neeson, pero no sé si eso es lo que se termina vendiendo las promociones, lo que espere la gente o hasta lo que yo mismo querría. Pero a vos, ¿qué te pareció? Es verdad lo que vos decís, apenas la vi con él de protagonista haciendo esos papeles de rudo, lo primero que yo pensaba era que estamos viendo una nueva adaptación de lo que puede ser TAKEN. Pero lo que pasa con estas películas de Liam Neeson es que están acostumbrados a verlo como un personaje central, como muy fuerte, que es capaz de ponerse la película al hombre y llevarla solo siendo el único personaje al que le ponen algunos secundarios y maneja. Lo que pasa es que él tiene ya una figura muy fuerte en lo que es los thrillers de acción y que tienen crimen y tienen todo esto de armas y persecuciones, a él le va muy bien este tipo de películas. El tema es que esta novela creo que es del 2011, la verdad que a mí a simple vista capaz que esperaba otra cosa, pero ver la crudeza con la que tratan ciertos temas, porque se trata de asesinos que tienen como un modus operandi muy particular, que es perseguir y raptar a las mujeres, novias o parientes, lo más cercano de ciertos traficantes. Entonces es como que este modus operandi hace que la película en cierto modo no me resulte tan atractiva como parecía, porque la primera historia es como que capaz que no te termine enganchando y a medida que va pasando y va descubriendo cosas, se estanca un poco la película y no demuestra tanto el tema que quiere mostrar. Sí te muestra lo que es la vida de Liam Neeson, porque empieza en el año 91 y la película está basada en el año 98 o 99, 98 o 99 me acuerdo. Increíble que el 99 sea casi una película de época. Sí, y está bien que sea el 99, o sea al principio de la película te dicen, pero es como que después te vas olvidando en qué época están y ves un póster de los Bastry Boy del disco Millennium y ahí decís, está, es el 99, no hay duda. Capaz que en la inventación no te das mucho cuenta de eso, porque sí hay algunos computadores, algunos artefactos que te llevan, pero tampoco manejan celulares como para uno decir, uy, qué viejo. Pero volviendo a la trama, Liam Neeson le sale muy bien el papel, me gusta escucharle la voz, me gusta verlo, o sea, tiene una mirada muy profunda, pero es como que el rol está bien, pero el guión no fue del todo atractivo, no era lo que esperaba y ese rompecabezas que de a poco se fue armando, que a mí me gusta eso de ir siguiendo pistas, es muy entretenido, no resultó ser tan entretenido, llegando a un final que capaz hubiese preferido que fuera otro o capaz que me pareció demasiado simplón. Entonces es como que una película que me dejó ahí entre decir, sí, está bien para mirar o capaz que merecía ser estrenada en otra semana, que no compitiera con los Juegos del Hambre para que le fuera mejor y resultara como algo más atractivo para ver. Es un policial bien, pero con un guión al que no estamos acostumbrados a ver al Liam Neeson. Bueno, no sé si no estaremos acostumbrados, porque para mí es bastante parecida a Tey, que no sea, tenés este tipo con habilidades especiales que podés contratar para que las ponga práctica, está al borde de la ley, pero definitivamente está tratando de hacer el bien, muchas de sus peleas son por teléfono, pero acá capaz que la diferencia es que en vez de estar tratando de ayudar a su propia familia, lo está haciendo con otra, que no sé qué tan bueno sea, porque acá, digo, el tipo que lo contrata, por más que sea la víctima en casi todas las otras películas del género, perfectamente podría haber sido el malo, pero creo que lo que sí cambia un poco es el tono. Lo que no sé qué tan bueno sea, acá en vez de tener las escenas de acción y persecuciones, todo pasa más en cámara lenta y el tipo se tiene que poner a buscar pistas e investigar detalles para llegar a la verdad casi al estilo de lo que pasa con las películas de Alex Cross, por ejemplo, en donde el tipo sabe que tiene unos años de más para dedicarse a esto y medio que lo asume e investiga las cosas teniendo esto en cuenta, cosa que en otras películas puede que te lo torne aburrido, pero acá la verdad que no me pareció así y creo que eso se debe más que nada al carisma de Liam Neeson, que realmente el tipo siempre ha sido un capo, creo que el gran problema que él ha tenido en su carrera es que, pases ya que tiene reconocimiento, creo que le costó y ha tenido problemas para convertirse en una estrella en gran escala, en una de esas capaz que son caras que reconoces y posiblemente le conoces el nombre, pero como mucho es un secundario de lujo, un buen nombre para tener en tu película independiente, pero como que desde Taken solo está tomando este tipo de papeles y más allá de que el tipo tuvo terrible carrera, creo que en 20 años o capaz que hasta 30, al final del día creo que va a ser más recordado por hacer bien este tipo de papel, más que por cualquier otra cosa, de la misma forma que Charles Bronson hizo más de 100 películas, pero ha recordado por El Vengador Anónimo y todas las variantes que salieron después de eso, o Leslie Nielsen, que hizo más de 200 películas, pero creo que después de ¿Y dónde está el piloto? más específicamente La Pistola Desnuda, como que hacía siempre el mismo papel y solamente se podía esperar eso de él, bien, si fuera de policía, drácula, ninja, cura o doctor, todos los papeles eran casi que la variante de la misma fórmula, que a ciencia cierta tiene sus variantes, pero al final del día termina siendo básicamente lo mismo y acá me pasó eso con él y no sé si será percepción mía o qué, pero es prácticamente imposible compararlo. Acá creo que para hacerlo un poquito diferente tratan de sacar la acción y lo hace más un investigador, pero que en realidad muchas de sus investigaciones terminan siendo al pedo. Por ejemplo, y esto lo digo porque pasa en el trailer, así que no creo que sea un spoiler para nadie, pero hay un personaje que está involucrado de cierta manera con los malos y se termina suicidando, pero si vos sos ese personaje, tenés este miedo y cargo de conciencia, lógicamente le tendrías que decir a Liam Neeson cómo encontrar a los malos, hasta mismo para proteger a tu madre, que es la única persona que él tenía, pero el tipo como que da simplemente dos pistas y se termina matando, cosa que no tiene mucho sentido, porque si le dice todo, capaz que, digo, lo malo que tendría si le dice todo es que de ahí prácticamente tenés que ir a la escena final, pero con estas dos pistas y ningún otro dato, podés tirar la investigación 45 minutos más, pero, digo, de todas formas esto no sirve para nada, porque todo lo que tenía que saber, digo, lo termina investigando, pero de todas formas se entera en un sopetón con la llamada que termina siendo el malo ahí al semifinal de la película, lo que hace que en realidad toda la investigación que hace en una hora y media sea el santo botón, y casi que ambas cosas están hechas para hacer este personaje más parecido al de Tate, o sea, la confrontación con el gordo sirve para aclarar que Liam Neeson tiene este set de skills, como dicen Taken, y si lo amenazás con un palo, lo más probable es que termine con ese palo metido en el culo, y la llamada que hace con el malo es para hacernos acordar de la escena más memorable de Taken 1 o 2, y posiblemente lo que será la más memorable de la 3, lo que creo que es una pena, porque acá tenían la ventaja del interés de la gente por volver a ver a Liam Neeson en este papel, el guión contado de otra forma creo que podría haber sido muy jugoso, y el personaje bien llevado tiene que ser bueno, porque por algo creo que tiene más de 10 libros a su nombre, pero creo que por irse la segura la pifiaron al punto de que dudo que vaya a recuperar la inversión que hicieron para la película, y digo, aún si pasara eso, creo que ya se tendría que llamar conforme. Capaz que es una especie de Jack Reacher, que tiene todas esas aventuras, pero como Jack Reacher lo interpreta a Tom Cruise, es más del lado de cómico, acción cómico, y este es como del lado noir, del policial. Supuestamente el gran problema o la gran crítica que le hicieron a Jack Reacher es que en los libros, él es un tipo grandote, gordo, inmenso, al estilo Liam Neeson, y pusieron a Tom Cruise que mide lo mismo que yo, 1,70 y encima flaquito, o sea que capaz que Liam Neeson hubiera sido mucho mejor para ese papel, pero acá este... Capaz que querían más comedia, ese otro carisma, yo que sé, porque este criativo tiene... Lo acabo de hacer por ejemplo en esta, la de McFarlane, ¿cómo es esta? Esta es la del oeste. Ah, es verdad. Digo, no es que no pueda hacerlo, pero... No, pero capaz que no como principal. Vaya, a ver, digo, este personaje a mí no me parece que sea cómico del todo, y Jack Reacher, no sé cómo será en el libro, pero en la película no lo capto, capaz que como simpático, pero no cómico. Claro, tiene eso, que te tira algún chistecito, algún guiño, eso me parece simpático en esos personajes. Y volviendo a este papel de Liam Neeson, sí, está bien que la copares con Taken, y también ahora me acuerdo que en la película esa, non-stop, sin escala, la del avión, tenía ese trasfondo de alcohólico que muestran acá, entonces, claro, es verdad que él no cambia mucho el rol, lo que sí le cambian son escenarios y maneras de actuar, y lo que no me gustó tanto esta película, que me olvidé decirlo ahora al principio, fue que no me gustó mucho ese secundario que le pusieron, ese muchacho adolescente que decía, quiero ser investigador como vos y te ayudo, no sé por qué no me cayó del todo bien, y si me gustaba... ¿Cómo es ser racista? No, no sé, no me gustaba el personaje, no me gustaba, o sea, el tema que robó el arma, apareció en el hospital, que era inteligente, era homeless, y la madre, y todo ese tema ahí, como que no sé, no me pareció la compañía ideal, sí me gustó un poco más esa relación con el que era adicto a las drogas, el que lo llevó al primer muchacho, a Dan Stevens, Kenny, ahí va el que lo llevó a Kenny Cristo, sí me gustaba, porque te daba un poco más de drama la situación, que vos decías, uy, este tiene algo que ver, algo a este le va a pasar, sin embargo al otro muchachito decís, no sé por qué, no me importaba, y no me gustó la relación, uno no cuadraba como compañero de aventuras, los otros dos sí aportaron algo, y lo que decías del tráiler, que muestra a este gordito que se suicida, yo quedé de cara, porque digo, no tiene sentido, no sé, además cuando dijo, puedo alimentar a los pájaros, y vi que se acercó a la cornisa, y dije, ah, esto es obvio, entonces esa escena, capaz que en el tráiler queda como, súper interesante, intrigante, si lo ves en el transcurso de la película, no te mueve un pelo, decís, qué nabo, no sé, no sé cómo decirlo, la película, no me gustó tanto por esos elementos, sí por Liam Neeson, que a mí me parece genial, pero no por la película en sí, la verdad no investigué mucho sobre la novela en la que está basada, capaz que es súper interesante, súper entretenida, y te llama la atención, y va paso a paso esta investigación, y te va contando los problemas personales, Liam Neeson con el alcohol, y todo ese cambio que tuvo a lo largo de siete, ocho años, pero al final, me gusta solo Liam Neeson, y disfruté la película solo por verlo a él actuar, que siempre vale la pena, pero el resto de la película, tanto el guión, los secundarios, eso, no, no, no me terminó de convencer, o sea, entonces es como que, si me pedís el puntaje para la próxima hora en rato, lo voy a hacer solo en base a la actuación de él, y no a la película en general, porque la película en general, no me gustó, y no me terminó de convencer. Sí, yo creo que lo, o sea, para empezar, ir por punto por punto, a mí a Liam Neeson, la verdad que me encanta, en casi todos los papeles que he hecho, pero me cuesta verlo como un héroe de acción, más que nada, porque yo siempre digo que no solo está viejo, sino que por ser tan gigantón, prácticamente no puede correr, y en el principio de la película, se muestra exactamente eso, porque hasta en su versión más joven, parece Frank que estén corriendo, y pensé que sería mejor en este papel, ya que es algo más tranquilo y relajado, que se trata de una investigación, pero tengo que decir que extrañé las corridas y escenas de acción, que rozan lo ridículo en las otras, por más que casi que esto sea una negación de lo que acabo de decir, y creo que todos tendemos a que este tipo de actor, o todos los actores en general, estén haciendo cosas diferentes e inesperadas, pero después de verla, entiendo por qué todo el mundo exige lo otro de él, y así es que vayamos a mirar Taken 3, por más que sepamos antemano, que va a ser bastante mala, porque por ejemplo la 2 lo fue, pero aún así no nos sacó la gana de verla, o mismo, digo, por tener este mismo estilo, como vos acabas de decir en Non-Stop, la película terminó cuadruplicando su presupuesto a nivel mundial, lo que no es poca cosa para ninguna película, digo, esto era algo de 50 millones de dólares, o sea que tampoco era demasiado barato, como Silva es esta, y no tuvo el éxito por no aplicar esa regla, hacerlo más parecido a Taken, y digo, tampoco yo diría, o yo les hubiera aconsejado, a la hora de hacer esta película, que hagan exactamente lo mismo, sino lo que yo hubiera hecho es, promocionarlo como lo que quiera ver la gente, o sea, una entrega de Taken, pero casi como publicidad falsa, pero en este caso para bien, para mí, lo que le terminó faltando a esto, es el punto de vista de los malos, porque por lo general, eso es lo que te hace mucho mejor, este tipo de películas, por ejemplo, más allá de que en realidad esto, no se supone que es un remake, sino que está basado en una idea original, que simplemente tiene una coincidencia, pero el rescate, la película de Mel Gibson, había tenido una antes, en donde también había un padre, que no quería pagar el rescate por su hijo, que estaba protagonizada por Glenn Ford, y si bien las dos son bastante buenas, la última versión me gustó mucho más, porque es interesante el hecho de poner a los malos como personajes principales, y en la original todo lo que sabías de ellos era a través de una llamada telefónica, y creo que acá tenés dos malos de los que no sabés sus motivaciones, y la verdad que de explorar ese punto lo hubiera hecho infinitamente más interesante, creo que lo que se trata de presentar acá es un malo convincente, que tiene una perversión, si es que se la puede llamar así, pero tengo que decir que el plan no creo que sea de lo mejor, porque digo, sabés que cuando hay dos malos involucrados de esta forma, al final uno va a traicionar al otro para quedarse con todo, y esto no es un spoiler, sino lo que pasa en absolutamente todas las películas que tienen dos malos, que aún cuando son hasta familiares, e ir atrás de capos de la droga, no sé que tan buena idea sea, porque digo, de agarrarte te puede ir mucho peor que con alguien común y corriente, más si sabes que la idea es que vayas a un malo porque no puedo ir a la policía, pero digo, aún si le tocan a la familia, yo por más capo de la droga que sea, no solamente voy a la policía, sino que también puedo tomar medidas mucho peores, sobre todo si pago por algo y no lo termino recibiendo, y lo de la perversión que ponen acá, me pareció sumamente bobo, porque digo, las cosas que pasan son absolutamente terribles, pero de la forma que lo muestran, es tan artístico, que no es suficientemente gráfico como para poder aprovechar el concepto, y que termine pegando como debería, sobre todo tomando en cuenta que esta película, ya tiene la calificación apta para mayores de 18 años, así que no es que tengas la limitante de no poder mostrar algo, al menos, digo, hasta para ser un malo más memorable, porque si tuviera que apostar al final del día, es algo que tendrían que haber hecho, y de haber ido más a fondo, no sé si hubieran terminado con algo al estilo del silencio de los inocentes, pero sí con un trailer que se ha recordado, por más que esta actuación del Liam Neeson, que muchos lo van a tomar simplemente como una mala copia de lo que ha hecho, porque obviamente eso es lo que quiere mostrar, pero como que también, creo que la segunda intención de esta película es lanzarle la carrera al muchacho que está haciendo, que lo contrata en primera instancia, pero no entiendo muy bien por qué hacen eso, ya que, digo, de promocionarla como algo así, que es lo que quiere la gente, y de darle una buena película, no tenés que hacer necesariamente lo que vendés en el trailer, porque de la misma forma que diría que decir una cosa y vender otra está mal, en el caso de lo que hagas eso, y que el producto final sea más de lo que esperar, no solamente lo hiciste para aprovechar el gancho que te puede producir, el hecho de tener a Liam Neeson en ese tipo de papeles, sino que terminaste con una muy buena película, que en realidad eso es todo lo que queremos ver al final del día, y si ven acá, hay cosas rescatables, como por ejemplo, para mí lo fue el negrito, que la verdad que no sé por qué no te gustó, porque a mí me cayó muy, pero muy bien, sinceramente digo, hay cosas que no alcanzan para la idea que se tenía en un principio, que definitivamente asumo que sería el hacer más películas, de esta serie de libros que ya están escritos, o sea que lo único que tendrían que hacer es adaptarlos a un guión cinematográfico, pero no solo viendo la película, sino también viendo los resultados, yo creo que es prácticamente imposible que veamos una segunda parte, aunque lo mismo hubiera dicho de Jack Richard, y ahora están haciendo la segunda parte, o aún peor, Ghost Rider, y ya la tuvimos, y fue espantosa, y ahí sí creo que no es la tercera, pero sinceramente creo que esto, más allá de que no es una película terrible, sí creo que va a terminar siendo como una oportunidad desperdiciada. ¿Querés pasar al puntaje o...? Sí, el puntaje, como te decía, va a ser en base a la actuación de Neeson, que es muy entretenido, él sabe llevar adelante una película, y por lo que dijiste de los villanos ahora, es verdad, viste que los créditos iniciales te muestran a la mujer, cómo muestran esa cierta perversión, de que la tocan, la miran, ella llora, entonces es como que vos esperabas tener, entender un poco esa mente maestra, y no la terminás entendiendo, entonces le falta... si es maestra o retorcida, digo, para mí la crítica no es eso, para mí la crítica, o sea, en esta película agarran a una persona, y la cortan en pedacitos, digo, pero, o sea, yo creo que a cualquier persona le preguntaba, después de haber visto esta película, y no se va a acordar de ese detalle, y cuando muestran la parte más gráfica, que eso que vos decís, es una violación, y está al principio, y tampoco es un spoiler, digo, es algo terrible, pero al filmarlo así, por pedacitos, que no sabés qué es lo que estás viendo, y como que van abriendo el plano, y te das cuenta de qué es lo que está pasando, digo, es algo terrible, que está mostrando una forma tan hermosa, que realmente no podés captar, lo terrible de la situación que estás viendo, digo, y eso me parece más antiproducente, que otra cosa, y si por ejemplo, agarrás eso, pero más adelante, explicas los motivos de por qué, por ejemplo, el tipo que lo está haciendo, lo ve, o sea, el pervertido, lo ve de esa forma, capaz que está ahí, pero como nunca hubo una explicación, de por qué hicieron eso, que digo, que no sé cómo le ver a alguien que estaba, que fue violado, pero en medio de una falta de respeto, a la gente que pasó por esta situación, digo, me pareció, una buena idea, que podría haber sido llevado adelante, y tener un sentido, pero la verdad que ahí, lo vi de nuevo, como una oportunidad desperdiciada. Claro, sí, no conocer el motivo de esta perversidad, que es lo que te llama la atención, en estas películas, hace que caiga un poco, porque vos decís, bueno, la voy siguiendo la película, en cualquier momento, los agarran, y les cuentan todo, sin embargo, parecían hasta bobos, en cierto momento, entonces, como que, tampoco te termina atrapando, y la película, si se salva, por ser entretenida, se salva por Liam Neeson, no por toda la trama, que tratan de tejer, los guionistas, y la novela, y que adaptan, y los secundarios, por eso, la película no se salva, le iba a dar un 5, pero ahora, como dijiste, esto de los villanos, que fue lo que me llamó la atención, porque al principio, la verdad que me atrapó, y digo, uy, qué le irá a pasar a esta mujer, digo, todavía estará ahí, y de repente, es como que, dicen, sí, pasó esto, esto y esto, y por qué, y qué hice, porque vos tal cosa, y vos tal otra, pero no es algo, que te expliquen, por qué pasó eso, por qué lo pensaron, o cuál era el origen, de estos dos, viste que el origen, era esto, en la película, y por qué empezaron a hacer eso, entonces, le voy a dar un 4, por eso, y le iba a dar el 5, solo por Liam Neeson, y le bajo otro punto, por no haber explicado los motivos de los villanos, que él, en realidad, es el enganche de la película, porque no te vas a enganchar, solo porque Liam Neeson ande corriendo, torpemente, a unos villanos, y, con la pistola, así, yo digo, le voy a dar un 4, no, no, no llega a lo aceptable, o a lo que uno espera, de una película este tipo. Mirá, por Liam Neeson, le cagué el aceptable, porque en mi caso, por lo menos, va a ser un 5, que es aceptable, tengo que decir, que me entretuvo, pero no cubrió mis expectativas, más que nada, porque esperaba un poquito más de acción, y acá, prácticamente, toda la que hay, es la que se ve en el trailer, en realidad, casi que podría tratársela, como una película de acción, de los 70, o un policial francés, de no hace tanto, en donde el meollo, de la cosa, está en el descubrimiento, de la situación, no en las peleas en sí, y por eso, creo que tengo que decir, que más de uno, va a terminar decepcionado, porque viendo, este, el trailer, definitivamente, te esperás otra cosa, y como dije, no es que esté mal, pero podrían haber hecho, una cosa, muchísimo mejor, aprovechando los elementos, que tenían, de antemano, que es el conocimiento, de Liam Neeson, y las cosas que puede hacer, en una película de acción, pero acá, como que desperdician, cada oportunidad, o por lo menos, no exploran, las cosas, que tienen que hacer, para darle la prioridad, al personaje de Liam Neeson, y contar, de cinco diferentes maneras, su problema, y su confesión, de, de por qué dejó de tomar, lo que, al final del día, simplemente termina, balanceando la película, y no la hace, ni buena ni mala, porque un cinco, está ahí en el medio, y, y no es mucho más que eso. ¡Nos vemos!